Vamos a ver primero el sorteo de los cuatro primeros, Palma y Yuri no pueden participar porque están lesionados JK en el primer grupo, Javi en el primer grupo, Jordi en el primer grupo Y Jose en el primer grupo Tercer grupo, o sea segundo grupo, Adrián, Martín, Edu y yo Grupo de la muerte Bueno chavales, el otro día estuve con los chicos de Sabor a Fútbol ahí ofreciéndoles y diciéndoles algunos que otros retos extremos en fútbol La verdad que ha quedado un vidiazo, incluso los retos algunos son magníficos Así que os animo a todos a que en la descripción vayáis, pinchéis el link y vayáis a disfrutar de ese pedazo de vídeo Que os aseguro que es brutal Ahora sí, dentro vídeo Consigue tus juegos y códigos live con G2A Muy buenas a todos, aquí está el Torapollo, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojo porque la verdad es que no sé cómo llamar este reto El... el todos contra todos El multipana En el que hay cuatro porterías, cuatro jugadores y dos balones Cada jugador tiene dos vidas Las vidas son los goles Si un jugador recibe dos goles, obviamente pues queda eliminado Las primeras rondas, dos pasarán a la ronda final Igual que en la segunda ronda, así que luego ya la final pues hasta que quede uno ¿Todo claro, no? Sí, 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 sí Pero eso sí, hay copita y hay penitencia Anda mi madre, pues yo no sabía eso Hay... Hiper mega penitencia Estupendo Planchazo en la oficina Hay que poner una plancha y básicamente tienes que correr y saltar encima de la plancha Si pierdes Javi, tatuaje Me tatuareba Tatuaje porque Javi no va a hacer lo de la plancha Hay una mini penitencia, una mini penitencia por estar en la portería Sin previo aviso, si consideramos que está durante demasiado rato en la portería El juez le dará una colleja, una hoste de la falda o lo que sea No será este el vídeo más duro de la historia Mira, vamos a hacer una cosa No, no, que va Igual no llegamos Es que tienes que apoyar muchísimo para que haga esto 70.000 likes Si llegamos, traeré Es mucho dinero, eh O sea, estoy hablando de 500 o 1.000 euros Un hinchable Que hay un hinchable que tiene como 5 porterías Que es cerrado Es como una jaula de hinchable cerrado con 5 porterías Si llegamos a 70.000 likes, lo traigo No me dejes de dejar vuestro like, no me dejes de suscribirte y activar la campanita Pero de nuevo en los vídeos te vamos ya Let's go Hey 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 Tú Javi 3, 2, 1 El ser humano Es extraordinario 3, 2, 1 1 Go No Al palo ¿Vale? Apreciemos la participación de José en el inicio ¿Vale? Llega Bueno, no, 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 no. Malcriu No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no pero quieres respetar maldito hijo de defendiendo a muerte he pasado sin hacer nada no metió ningún gol ni me ha metido ningún gol ni me he parado ninguna que ha pasado jk y jordi ahora nos toca a adrián edu martín y yo todos a por pollo que luna bueno vamos allá vamos bueno hemos visto que no hace falta lo de las collejas porque todo el mundo está moviendo para aquí para allá ellos lo que tienen que hacer es estar un poco en plan a tirar balones o sea que nada más salgan a tirar balones y ya está 2 1 1 ya la batería coloca la palma tienes que relajarte de ser humilde intento para el uuuhh 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 tranquilos 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 pero bueno aquí queda esta un toque uuuhh 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 ¡Ey! 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 ¡Eso es ropa, ¿no? ¿Eso que ha sido? ¿El otro? La tira a los tres el... La tira a uno a los tres... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se nos va! ¡No! Es locurote, ¿eh? Es locurote, es en plan... ¡Seguro! Ha pedido una que Martín... Ha perdido el rumbo de la pelota, cogido yo una y le he pegado más fácil que... Bueno, haremos primera ronda de... Para ver quién pierde, que en este caso sería Adrián Martín... Y Javi... Y José... Y luego pues la ganadora ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿El go, qué? ¿Os lo pasáis por el forro, no? ¡Correcto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! Ahora sí ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ojo! ¡Mira, mirámelo, Martín! ¡Uy, uy, uy, Martín, Martín! ¡Uy, Martín, Martín! ¡Uy! ¡Mira, Martín! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, Javi! ¡Se pone aquí aquí arriba, eh! ¡Uy! ¡Ojo! Martín es amenazado con no recibir más chopez si no se relaja... ¡Ojo! ¡Miojito! ¡Nicojito! ¡Ojojito! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ja! ¡Ja! ¡A mí parece un blue roll estresado! ¡A mí parece un blue roll estresado! Yo estoy flipando ahora mismo ¡Hola! ¿Javi? ¡Ya! ¡Sí! ¿Está bien, Javi? ¿Está bien, Javi? ¡Ya! ¿La otra? ¡Ugh! ¡Me estoy estresando yo de verlo, tío! El atleta Javier Kurkanop, oro en la disciplina de gimnasia rítmica de los Juegos Paralímpicos de Sydney. ¡Oh! Claro, claro, señor. Como que siga. Sí que sí. Pues ahora Jordi, JK, Edu y yo. Para el final, para ver quién lleva copita. Muerte súbita, ¿eh? ¿Qué dices, hippy colgado? O sea, el que reciba un gol, está fuera. Pues lo hacemos a dos, ¿no? Yo creo. Sí, porque es muy sucio. Ah, sí, a dos, a dos. A dos, chavales, a dos goles. Así que vamos allá. Dale un buen like si confías en mi calva. Tres, dos, uno, dos. Vale, vale. El gol, ¿qué? Lo pasé con el foro, ¿no? Tres, dos, uno, dos. ¡Gol ahí Jordi! ¡Uy, uy, uy! ¡Gol, gol, gol! Real hit de la pregunta, pero no te relieved. Vamos las díos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡!!! AAAAHHHHH!!! Pero que coño que pasa conmigo tonto mañana a las 5 sin camiseta Cuando pensábamos que no podía hacer lo peor Pollo se supera con su taconazo a mi prima Un aplauso para él ¡Oh! ¡Helven mirado! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Helven mirado! Bueno, chavales, ha sido muy frenético O sea, los likes es el hinchable Eso ya lo he dicho Pero Si en 24 horas Una vez subido este vídeo Gano 5.000 suscriptores What the fuck, bro Con 8 subs más Ahí os lo dejo Bueno, chavales, esperemos que os haya gustado Bueno, ya después de esto, me hice tatuaje a Gaby Eh, la Penny Bueno, chavales, gracias a todos que deis like No olvidéis suscribirte a la campanita Pero de nuevo vídeo un saludo Hasta el próximo Bye Marcando tontería Yo siempre he dicho Y nuestro tatuaje grande es igual Que al principio no duele A ver, lo notas Está claro Si no, no, si no te acabas Pero cuando llevas ya unas orillas pintado Por el final acabas Un poco hasta los componentes Yo veo que muchas veces Porque jodimos el tatuaje Es la posición Ah, sí Cuando me la tuve el de la pierna grande Estás seis horas Así tumbado de lado Aguantando, tío Por una mierda Hoy estamos Pasando la tarde Gerardo me ha abandonado Y me ha dejado aquí solo Me echo por ahora al final A su señor resultado Muy chulo Bueno No, me grabo en el espejo Ahí lo veis Ahí lo veis Tatuaje acabado Aparte delante Tienes, miren, me gusta Me gusta Pues cumplida Nada más G, pollo Se macho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio Que alivio La crazy crisis Muchos comercios en unos Veo en el desayuno Por la tarde Y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre Ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas O especialistas de yaca